Trabajadores de servicios públicos de la comuna local realizaron el arreglo de las áreas verdes de los distintos parques y jardines. Estos trabajos se concentraron principalmente en la Plaza Mayor de Atalaya, en donde se vienen podando los árboles de ficus y la siembra de nuevas plantas exóticas, dándole mejor vista a nuestra Plaza Mayor, principal cara de la moderna ciudad de Atalaya. Están dando una buena iniciativa porque se ve, no solamente ellos, sino también los mismos pobladores de acá de Atalaya, están mirando lo que han dejado también el desmonte de la empresa que han construido en las calles. Y en un mes de trabajo que están realizando, se ve la mejoría. El pueblo está muy contento, agradeciendo más bien todo el acceso de las calles, donde hay montículos de terreno de desmontes, ya están liberando, tienen buena transitibilidad. Pobladores y visitantes saludaron esta iniciativa, felicitando el trabajo que se viene desarrollando no solo en áreas verdes, sino en toda la ciudad, con la limpieza y arriesgo de las áreas verdes. Sí, para mí está bien, se ve más limpio, mejor para la provincia de Atalaya. Y yo sé que todos los vecinos van a estar bien, viendo cómo se encuentran las calles. Cuando a veces se encuentran abandonadas, son sucios, pero ahora lo veo mejor que meses atrás. ¡Gracias! ¡Gracias!